¡Hola a todos mis amores hermosos! Espero que estén muy muy bien. Y aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de PKXD. Chicos, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Y mis amores, me imagino que se estarán preguntando ¿Qué hago acá? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tengo un dinosaurio? Chicos, tengo un dinosaurio. Si me dejan agarrar al dinosaurio, vamos a mostrar que tenemos un dinosaurio. Tengo un dinosaurio. Miren, tengo un pterodactilo. ¿Les gusta mi pterodactilo? Está hermoso, ¿verdad? Bueno, la verdad es que en realidad tengo spoilers sobre algo que creo que les puede llegar a gustar muchísimo. Y por eso voy a estar ingresando a mi casita y estaré enseñándoles. Vamos a esperar a ver que entren todos. Tienen que seguirme, vamos. Todos me tienen que seguir. Porque tengo que mostrarles el make que me mandó Go Secure. O sea, se lo tengo que enseñar. Si no, ¿cómo hago para mostrar el spoiler si no les muestro el spoiler? O sea, tengo que mostrarles el spoiler. Así que voy a estar acá y vamos a estar abriendo esto que les va a gustar muchísimo. Así que prepárense. Oye, Bani, supongo que a vos como a mí te encantan las vacaciones. Y créanme que todos los ciudadanos del universo PKXD también lo hacen. Y por eso, la IA, después de toda la adrenalina de las últimas semanas, decidió desafiar a algunos ciudadanos para que eligieran las tan merecidas vacaciones perfectas para hacer la realidad por aquí. Volviendo al mejor de los temas de todos, así es como Ariel, el residente más apasionado por los vehículos y las aventuras, propuso las vacaciones radicales. La IA obtuvo una gran votación. Jenny, Poppy, Dreadboy y yo y muchos otros votamos por las vacaciones extremas como nuestras vacaciones perfectas. ¿Qué van pensando por ahora ustedes de esto, chicos? Bueno, ya sabemos que la próxima actualización que se viene va a ser de vacaciones. Eso es más que obvio. Pero vamos a dar un vistazo un poquito más a fondo a todo esto. ¿Qué les parece? Y por eso, ahora mismo, Bani, puedes divertirte de la manera más extrema en las vacaciones extremas de PKXD. Haciendo locas acrobacias en la pista extrema. Poniendo a prueba todas tus habilidades sobre ruedas e incluso volando con un cometa. Y por supuesto, puedes hacer que este tiempo con tus amigos en PKXD sea aún más increíble. Por ejemplo, ¿cómo sería tu propio campamento de verano? ¿Un campamento extremo en PKXD? ¿Un campamento de música? ¿Te imaginás tu propio campeonato de deportes extremos en PKXD? También me encantan las películas. Mis vacaciones perfectas seguro que incluyen el cine. Y desde que vi esta nueva tendencia, tengo ganas de ir al cine con chaqueta. Oh, ¿ahora quiere un cine en PKXD? Ok, chicos, ok. Vamos a ver un poquito, un poquito. Podemos ver esta imagen donde vemos a alguien volando literalmente con un cometa. O sea, acá se le llama barrilete, ¿no? Nunca en mi vida me imaginé que un barrilete, un cometa te podría llegar a hacer volar. Pero bueno, este tiene, se ve que la fuerza necesaria y debe haber muchísimo viento. Como para hacernos volar. Y podemos ver un nuevo traje, un nuevo conjunto de ropa que de verdad está realmente muy, 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 muy lindo. Y podemos ver acá a Dreadboy que se hizo un cine. Chicos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, vamos a tener vacaciones pero también va a haber un cine. ¿Se vendrá la película de PKXD? Mmm, cuántas preguntas, cuántas preguntas, cuánta gente que está arriba de mi computadora que me la van a romper. El que, el que, el que la rompe la paga. Chicos, el que rompe la paga. Acabo de avisar. No me rompan la computadora que después no puedo estar dando los spoilers que me manda Gossip Girl. Chicos, así no se puede. Unos momentos después. Ay, quiero que se suban al metegol. Ahí, vamos, vamos, vamos. Jueguen, jueguen, jueguen. Ahí. Seis hojas después. Pero yo te digo que yo soy la mejor. Sí, tenés que hacer así para que salga la pelotita volando. Sí, ahí está. ¿Viste? Te terminé ganando, te terminé ganando. Bueno, la verdad es que está bueno. Está bueno. O sea que lo que vamos a notar es que va a cambiar todo nuestro universo nuevamente. O, obvio, los árboles van a volver a estar, ya no van a estar flotando como los podíamos. ¿Ya no están flotando? Pará. Hasta ayer estaban flotando. Ah, no, ahí está un árbol flotando. Yo sabía, había visto. Pero están flotando cada vez menos. Los árboles van a volver a estar en su normalidad. El cielo va a ser normal. Todo esto que tenemos se va a ir dentro de muy poquito. Seguramente dentro de dos o tres días ya no los tenemos más, chicos. Así que no se olviden de agarrar las cosas. Si tienen el pase, de agarrar las cosas del pase. Tampoco se olviden de reclamar su copa. Tanto la copa dorada como la copa plateada. Sí, chicos. Depende, bueno, si son del equipo rojo o si son del equipo azul. En este caso, a mí me ha tocado la copa de plata. Este año salimos segundo. Estuvimos un poquito flojitos, pero no importa. Seguramente el año que viene salimos primero nuevamente. La verdad que me han dejado sola. ¿Dónde se me quedaron todos encerrados en mi restaurante? Yo entiendo que las hamburguesas y las comidas que hago están ricas. A ver, yo lo entiendo. Pero tampoco para que se me queden ahí metidos. Vengan acá a buscarme. Hola, hola. Ahí está. Me habían abandonado. Me habían abandonado. No, así no se hace, chicos. Así no se hace. ¿Qué les parece una carrera? Les voy a decir a los chicos una carrera. Vamos a ponerle carrera. Hagamos una carrera. Ahí está. A ver si dice cima. Vamos a ponerle así. Vamos a una carrera y ya está. Vamos a hacer una carrera. Y yo creo que con eso todos ya se van a dar cuenta de que tenemos que hacer una carrera. Y bueno, vamos a aprovechar porque ya este jueguito, este minijuego se nos va. Así que, pues, hay que aprovecharlo. Y nada. Aprovecharlo. Punto. Vamos a esperar a ver que vengan todos los demás. Ahí de a poquito. Y nada. La verdad que me pone contenta. Ahora dentro de poquito. nueva actualización, nueva actualización en la que vamos a poder disfrutar de las vacaciones. Quiero que me dejen en comentarios ustedes, chicos, qué piensan, cómo serían sus vacaciones ideales. A mí, la verdad, esa cosa de los juegos medios extremos, no me lo imagino como vacaciones. Yo soy más tranquila. O sea, yo sí tengo que pensar en unas vacaciones tranquilas. Me gustaría recorrer un lugar que no conozco. Probar comida nueva. Esa es mi idea de vacación ideal, ¿no? O sea, recorrer un lugar nuevo, un nuevo país, nuevas comidas, nuevas culturas. Yo creo que esa sería mi idea perfecta. Uy, no llego. Uy, llegué. De vacaciones ideales. Pero hay mucha gente, muchísima, que la verdad ama las vacaciones extremas. Hacen esos deportes, esos que se atan de los pies y se tiran el salto. No me acuerdo cómo se llaman, pero que se tiran. Yo eso no lo hago ni aunque me paguen. O sea, yo creo que directamente ya me ato los pies y me da un paro cardíaco. No, no lo podría hacer eso. O van a parque de diversiones. Yo, lo mío es más tranquilo. Yo prefiero comer. Yo prefiero comer. A ver, mis vacaciones se centran en la comida. Eso sería para mí lo mejor de todo. Pero bueno, la verdad quiero que me dejen en comentarios cuál es su idea de vacaciones perfectas acá en PKXD. Bueno, en la vida, ¿no? En la vida en general. Cómo les gustaría que fueran sus vacaciones perfectas. La verdad que está bueno, está bueno. Ahora tenemos nuevas vacaciones. Ay, la IA va a volver a estar normal. Ya no va a estar tan chamucadita. Bueno, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este video. En el cual les hemos informado un poquito sobre esta nueva actualización que ya se viene. Y sí, te reto el reto. Te reto un reto. Pero bueno, me falta osi. Me están diciendo que me retan al Crazy Room. Me falta el osito, pero te reto un reto. Chicos, recuerden que los quiero muchísimo. Nos estamos viendo en un ratito nada más. Chau, chau. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. Chau, chau. 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 Chau.